En mis dos años de YouTube, este es el video que más trabajo me ha costado. Aunque Doki Doki cuente únicamente con dos juegos, tiene una enorme cantidad de curiosidades y teorías que son bastante complejas. Y a pesar de que este video es un remake, tuve que investigar todo de nuevo y actualizar los datos. A veces ya había avanzado mucho en el guión y de pronto tenía que regresarme y corregir varios datos. Tuve muchas dificultades a la hora de escribirlo y ha sido una total pesadilla. También creo que este será el video más largo que haya hecho. Para dar un poco de contexto, me atrevo a decir que fui la primera persona en haber creado un iceberg de Doki Doki por allá del año 2020. Y fue mi serie de videos más larga, contando con cuatro partes. Así que en este video reúno todos los datos de esas cuatro partes, solo que ahora están actualizados con los nuevos datos de Doki Doki Plus. Aparte también hay algunas curiosidades extras. Creo que este iceberg cubrirá absolutamente todo lo que se pueda decir de Doki Doki. Así que esta vez ya no habrá cuatro partes. Empecemos de una vez con este videazo. Pónganse cómodos porque este será el iceberg definitivo de Doki Doki. Antes de comenzar, quiero agradecer a los miembros del canal. Sin su apoyo, este video no sería posible. Hace mucho tiempo, cuando hice un video de Doki Doki, Hace una de las 20.000 partes del iceberg de Doki Doki, había varias personas que no tenían muy claro qué es Doki Doki Plus. Así que en este apartado, daré una breve explicación para que así puedan disfrutar de este iceberg. Bueno, Doki Doki Plus surgió a raíz del éxito de Doki Doki y el querer llevar este juego a consolas. Sin embargo, había una gran problemática. Y es que como bien sabemos, una parte crucial de la jugabilidad es interactuar con los archivos del juego, algo que no permiten las consolas. Así que Dan Salvato resolvió esto, creando un entorno simulado de computadora en el que abrimos el juego. A partir de ahí le fueron surgiendo más y más ideas, dando como resultado DDLC Plus. Gracias a esto y otros comentarios dichos por el creador, nos confirma que este nuevo juego no estaba planeado en un comienzo. Doki Doki Plus aparenta ser un remake, o sea, el mismo juego pero con mejoras, pero en realidad es una secuela porque añade muchísimo más contenido que expande el universo de Doki Doki. Este nuevo contenido viene en formas de historias paralelas, nuevos secretos y por ende nuevas teorías. Historias paralelas Las historias paralelas son la precuela de la historia que vemos en Doki Doki. Estas fueron creadas como una forma de agradecimiento a los fans, y para que el jugador tuviera un vistazo a la vida de las chicas, sin nada turbio de promedio. Este conjunto de historias nos muestran cuando Mónica crea el club de literatura, la llegada de las otras chicas y cómo se relacionan entre sí, teniendo conflictos que al final logran resolver. Aquí Mónica no tiene permisos privilegiados para comprender su universo. Inspiración para las Dokis Las Dokis están basadas en personalidades cliché del anime y las novelas visuales, como Natsuki siendo una tsundere y Yuri una yandere. También Dan Salvato mencionó que los personajes de K-On! sirvieron de inspiración para crear a las Dokis, en especial para Sayori y Yuri. Por último, otra fuente de inspiración fueron personas cercanas al creador, aunque esto en menor medida, más bien las personas y vivencias les sirvieron mucho más para la creación de las historias paralelas, como ejemplo, la relación de Sayori y Natsuki, donde esta última encuentra demasiado abrumadora toda la atención y cariño que recibe de Sayori, algo que el propio creador recuerda haber vivido y seguramente muchos de nosotros ya hemos experimentado. Cada persona necesita su espacio personal. ¿Por qué DDLC es tan famoso? No es la primera novela visual que nos presenta a un personaje que rompe la cuarta pared y se enamora del jugador, sin embargo, es la más famosa. Según las palabras del propio creador, Doki Doki fue diseñado para ser disfrutado por jugadores ajenos a este género. Es por eso que es gratis, para ser más accesible y darse a conocer. ¿Por qué fue hecho Doki Doki? La inspiración para crear este juego vino de experimentar otros medios, como juegos o películas que marcaron a Dan Salvato. Así surgió la idea de crear un juego que pudiera marcar a otras personas y que les hiciera reflexionar sobre su relación con la ficción. Así que, la base fue la idea de provocar un sentimiento en el jugador y de ahí se comenzó a formar la historia. Terror psicológico Una de las características más peculiares de Doki Doki es que es un juego que parece lindo, pero en realidad no lo es. Y es por eso que impacta al jugador. Pero este lado turbio no se puede esconder del todo. Pues existen leyes que deben especificar que contiene un videojuego, si este es apto para menores o para adultos. Claramente, Doki Doki no es un juego para niños, así que en la página de Steam tiene algunas etiquetas que delatan su verdadero contenido. Aparte, claro, de la pantalla inicial de advertencia. Cuando se le preguntó a Salvato si esto estaba planeado o si de alguna forma fue forzado a poner esta advertencia, él respondió que siempre estuvo planeada esta pantalla, ya que quería confundir al jugador y hacerle cuestionar si es que esto se trataba de alguna especie de broma o si debería tomarlo en serio. ¿Por qué las Doki no tienen apellidos? Según las palabras del propio creador, esto fue totalmente intencional para dar la sensación de que esta novela se trataba de un juego amateur hecho por alguien que no conoce del todo la cultura japonesa. DDLC ocurre en Japón Parece algo bastante obvio, pero a la vez es confuso. La propia Mónica habla de esto en el tercer acto. Ella menciona que los eventos del juego toman lugar en Japón, aunque dice que esto es muy raro, ya que hay cosas que no deberían estar en las aulas que supuestamente son japonesas. Aparte de que las chicas hablan en inglés, algo que no tiene sentido, pero todo esto es intencional, para dar la sensación de que se trata de una novela visual hecha por un aficionado a la cultura japonesa, como vimos en un punto anterior, además de servir como una especie de parodia a los clichés de las novelas visuales. Inspiración en Portal En el juego de Portal 2, al vencer al villano final, GLaDOS, una máquina con inteligencia, esta cantará una canción que describe las cosas ocurridas en el juego y sus sentimientos. Esta sirvió como inspiración para crear Your Reality, la canción que Mónica le canta al jugador al final de Doki Doki. Inspiración en Animal Crossing Wild World Un leitmotiv es un término en la música que hace referencia a alguna pieza musical que se asocia con algún personaje, lugar o evento. Los leitmotivs son partes importantes del soundtrack para generar un sentimiento deseado y ayudar a la trama. Salvato usó como referencia los leitmotivs del juego Animal Crossing Wild World para así brindarle a cada Doki un soundtrack o sonido específico. Presagio El juego esconde muchos diálogos y detalles que son guiños a lo que ocurrirá en el propio juego. El diálogo más notable respecto a esto es cuando Mónica hace un juego de palabras en el que dice Dejaste a Sayori colgada esta mañana, presagiando lo que ocurrirá momentos después. También el juego contiene easter eggs o secretos que hacen referencia al propio juego. Estos guiños solo los puedes captar al jugarlo por segunda vez porque ya sabes de qué va la historia. Algunos de estos diálogos son los siguientes. Cuando Yuri te cuenta de su gusto por el terror psicológico, ella dice ¿Acaso no es sorprendente cómo un escritor puede sacar ventaja de tu falta de imaginación para confundirte? El terror surreal es usualmente una forma muy efectiva de cambiar la forma en que miras al mundo, aunque sea por un breve instante. Estos diálogos digamos que son una propia descripción de lo que es Doki Doki en realidad, un juego de terror psicológico que te hace cuestionar tu realidad. Otro guiño en los diálogos ocurre en la descripción que hace Natsuki del manga que está leyendo Perfect Girls. Ella menciona que la portada de este muestra a cuatro chicas con poses femeninas y ropas coloridas. Esto es muy similar a la pantalla de título de Doki Doki. También describe que en el manga las cuatro chicas se enamoran y obsesionan por un chico que vende helados, tal cual ocurre en Doki Doki, donde las cuatro chicas se enamoran del protagonista. Por último, Natsuki menciona que su personaje favorito es Minori, a la cual describe como una chica que tiene tan mala suerte que sientes pena por ella. Esto suena muy similar a lo que es Sayori, una chica torpe y descuidada que te da lástima. Mon Ika Este diálogo también presagia o hace referencia a cosas que sucederán más adelante, pero he decidido ponerlo por separado. En el día cuatro del primer acto, Natsuki hace un chiste a Monika diciendo que seguramente su comida favorita son los calamares. Esto porque Ika en japonés significa calamar y el nombre de Mónica lleva esta palabra. Mónica responde Ese chiste no tiene sentido en la traducción. Esto saca de onda a las Dokis y es que lo más normal es que hubiera respondido Ese chiste no tiene sentido en nuestro idioma, pero ella usó la palabra traducción, rompiendo así la cuarta pared. Apariencia de Mónica Una vez más, esto es un guiño a lo que va a ocurrir después. Es evidente que la apariencia de Mónica es diferente a la del resto. Teniendo zapatos color rosa y medias negras, también es la única con un sprite o dibujo que mira totalmente de frente como si estuviera mirando al jugador en vez de al MC o protagonista. Pero nada de esto es casualidad. De hecho es un pequeño guiño que nos dice que ella será la antagonista por decirlo así. Todo esto ha sido confirmado por el propio Dan Salvato. En este punto también quiero hablar de otra teoría sobre su apariencia, pero esta no ha sido comprobada. Aparte me parece un poco exagerada. Según dicen, el color de los ojos de Mónica es verde porque este color representa la envidia. Me parece que esto es sobreanalizar y tal vez sean de ese color por mera estética del personaje. El significado de los poemas Al igual que los puntos anteriores, los poemas presagian lo que va a ocurrir o lo que ocurre en las sombras, la mayoría de los poemas esconden un significado oculto. Comencemos por los poemas de Sayori. El primero que nos muestra, llamado Querido Rayo de Sol, dice lo siguiente. Tu brillo atraviesa mis persianas por la mañana. Siento que me has echado de menos. Me besas en la frente para que salte de la cama. Haces que me frote los ojos para desperezarme. ¿Quieres que salga a jugar? ¿Confías en mí para alejar las nubes de la lluvia? Miro al cielo. El cielo es azul. Es mi secreto, pero también confío en ti. De no ser por ti, dormiría para siempre. Pero no estoy loca. Quiero desayunar. Este poema hace referencia a su depre y como le cuesta comenzar un nuevo día y salir de cama. Sin embargo, ella encuentra una motivación. Ese rayo de sol tal vez sea MC. El segundo poema de Sayori, llamado Botellas, dice lo siguiente. Me levanto la tapa de los sesos como si fueran una botella de galletas. Es el lugar secreto donde guardo mis sueños. Pequeños fragmentos de ilusión, todos juntos como una camada de gatitos. Meto el pulgar y el índice y saco uno. Siento un cálido hormigueo, pero no hay tiempo que perder. Lo guardo en una botella para que esté a salvo. Y pongo la botella en la estantería con todas las demás. Pensamientos felices, 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 guardados en botellas en fila. Gracias a mi colección hago muchas amigas. Cada botella es una luz con la que arreglar las cosas. A veces mis amigas se sienten mal. Con una botella lo arreglo todo. Noche tras noche, más sueños. Una amiga tras otra, más botellas. Mis dedos se adentran cada vez más, como explorando una oscura caverna, descubriendo los secretos que se ocultan en cada rincón y recoveco, cavando y escarbando, raspando y raspando. Soplo el polvo de los tapones de mis botellas. No parece que pase el tiempo. A mi estantería vacía le vendría bien algo más. Mis amigas miran a través de mi puerta cerrada. Por fin he terminado. Abro y entran mis amigas. Entran con mucha prisa. ¿Tanto necesitan mis botellas? Las bajo de mi estantería una tras otra. Se las doy a todas mis amigas. Todas mis botellas. Pero cada vez que suelto una, se cae y se rompe a mis pies. Pensamientos felices, 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 en fragmentos esparcidos por el suelo. Se suponía que eran para mis amigas. Mis amigas que no sonríen, solo gritan y suplican algo. Pero lo único que oigo es un eco, 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 eco dentro de mi cabeza. Este poema habla de lo desgastante que es para ella hacer feliz a los demás. Esta es su forma de esconder su problema de depre. Este poema toma mucho más sentido viendo las historias paralelas de Doki Doki Plus, donde se nos muestra como Sayori es la más alegre y extrovertida, pero en el interior, ella sufre de este problema que a veces le impide querer levantarse para un nuevo día. Ahora vayamos con los poemas de Natsuki. El primer poema parece no tener un significado oculto, pero el segundo sí que lo tiene. Este dice lo siguiente. A Amy le gustan las arañas. ¿Sabes lo que dicen de Amy? A Amy le gustan las arañas. Las arañas peludas, repugnantes, traicioneras y asquerosas. Por eso no soy su amiga. La voz de Amy es preciosa cuando canta. La oí cantar mi canción de amor favorita. Cada vez que hace los coros, se me sale el corazón al oírla. Pero le gustan las arañas. Por eso no soy su amiga. Una vez me hice mucho daño en la pierna. Amy me ayudó y me llevó con la enfermera. Intenté que no me tocara. Le gustan las arañas. Seguro que sus manos son asquerosas. Por eso no soy su amiga. Amy tiene muchas amigas. Siempre la veo hablando con gente. Seguro que habla de las arañas. ¿Y si a sus amigas también les empiezan a gustar las arañas? Por eso no soy su amiga. Da igual que tenga otras aficiones. Da igual que sea un secreto. Da igual que no haga daño a nadie. Es asqueroso. Es asqueroso. El mundo estaría mejor sin la gente que adora las arañas. Se lo pienso decir a todo el mundo. En las historias paralelas de Doki Doki Plus vemos que las amigas de Natsuki son totalmente diferentes a ella y la humillan y se burlan de ella por sus gustos por el manga. Este poema podría estar dedicado a alguna de sus amigas, pero también podría estar dedicado a Yuri a pesar de que el propio poema tenga algunas descripciones opuestas a ella. También tiene algunas cosas que encajan muy bien. Puede que este poema esté hablando de la afición que tiene Yuri con los cuchillos y su piel. Es algo que Natsuki no acepta. Le parece repugnante. No importa si es algo privado. No importa si no hiere a alguien más. El mundo estaría mejor sin personas con este gusto. Ahora veamos los poemas de Yuri. Solo hay un poema que realmente vale la pena interpretar y es el del mapache. Este dice lo siguiente. El mapache Sucedió a mitad de la noche. Estaba cortando pan para comerme un bocadillo a escondidas. Me llamó la atención un mapache escurridizo bajo mi ventana. Fue, creo, la primera vez que observé mis tendencias de persona peculiar. Le di al mapache un poco de pan. Subconscientemente sabía lo que iba a ocurrir. Si alimentas a un mapache siempre vuelve por más. La belleza seductora del cuchillo era el síntoma. El pan, mi hambrienta curiosidad. El mapache, una pulsión. La luna cambia de fase y en mi cuchillo se refleja mucho más la luz. La misma luz que brilla en los ojos de mi amigo el mapache. Corto el pan, está crujiente y delicioso. El mapache se emociona. O quizá proyecto mis emociones en el animal satisfecho. El mapache ha decidido seguirme. Podría decirse que nos hemos acostumbrado a nuestra mutua compañía. El mapache va viniendo con más frecuencia y más hambre. Siempre tengo listo el pan. Cada vez que sujeto el cuchillo, el mapache muestra su emoción, una descarga de adrenalina, el condicionamiento clásico de Pavlov. Corto el pan y vuelvo a comer. Teniendo el contexto de lo que ocurre más tarde en el juego, este poema claramente habla de la afición de Yuri con los cuchillos. El mapache vendría representando el acto de usar un cuchillo en la piel y cómo esa sensación le parece irresistible. Los poemas de Mónica son quizás los más fáciles de interpretar. Incluso ella misma nos dice su significado en el tercer acto, diciendo lo siguiente. La verdad es, todos los poemas que escribí han sido sobre mi realización, o sobre ti. Es por eso que nunca quise entrar en detalles sobre ellos. No quería romper la cuarta pared. Supongo que puedes llamarlo así. El primer poema enfadado, jamás lo sabré, no estaba en casa. Miro dentro buscando una pista. No, no veo nada, me tambaleo, ciega, velada como un rollo de película que alguien dejó al sol. Pero es tarde, mis retinas, ya se ha quemado en ellas para siempre la imagen absurda. Solo es un pequeño agujero, no era demasiado luminoso, era demasiado profundo. Se alargaba para siempre hasta ocuparlo todo, un agujero de infinitas opciones. Ahora me doy cuenta de que no estaba mirando dentro, estaba mirando fuera y él al otro lado era quien miraba dentro. Es muy claro que este poema habla de cómo ella se da cuenta de que su realidad es solamente un simple juego. Afuera hay una realidad mucho más grande que es la de nosotros los seres humanos. El segundo poema Sálvame dice lo siguiente Sálvame los colores no paran colores brillantes y hermosos luminosos expansivos penetrantes rojo verde azul una cacofonía infinita de ruido absurdo el el ruido no para ondas de sonido violentas e insoportables chillonas chirriantes penetrantes seno coseno tangente como un trozo de pizarra en un tocadiscos como un vinilo en la masa de una pizza un poema infinito y sin sentido aparte de lo claro que es la palabra sálvame y cárgame que hacen referencia a salvar y cargar una partida este poema habla de las sensaciones que Mónica sintió al viajar a través del código del juego algo que ella menciona indirectamente en el tercer acto al hablar de lo que se siente cada vez que cierras el juego los demás poemas son una extensión de los poemas antes mencionados y algunos que otros son una especie de diálogo interno y dudas existenciales que tiene Mónica ahora que comprende mucho mejor su universo Twitter de Mónica en el tercer acto Mónica menciona su cuenta de Twitter que es arroba lil monics 3 volviendo canon todo lo que publica en esta cuenta como Mónica pasándola bien con las otras dokeys o que Mónica tiene una Playstation 3 lo curioso es que en este diálogo Mónica menciona supongo que alguien fue lo suficientemente amable como para hacerme una cuenta más adelante en este iceberg hablaremos un poco más sobre la cuenta de Twitter de Mónica finales secretos todos conocemos el primer final del juego ya saben cuando vemos la pantalla de créditos y escuchamos a Mónica cantar hay otro final que podríamos llamarlo el final bueno que es similar a este y se logra guardando el juego antes de que Sayori se haga la automurición y regresamos al primer poema para así hacerle poemas a todas las chicas en otras palabras es ir por la ruta de cada chica en este final bueno o verdadero todo transcurre como el primer final solo que cuando Mónica se borra del juego y Sayori gana conciencia esta le agradece al jugador por haberse preocupado por cada una de las chicas cuando vemos los créditos las imágenes de las dokeys se ven a color porque lograste desbloquear todas las imágenes al final vemos una carta de agradecimiento escrita por Dan Salvato en vez del poema de Mónica que vimos en el primer final otro final ocurre cuando borramos el archivo de Mónica antes de comenzar un nuevo juego Sayori aparece en pantalla ella está muy asustada y confundida ya que ahora es ella la que tiene conciencia gracias a que es la nueva presidenta del club de pronto el juego se cierra y si abres el juego de nuevo veremos una pantalla que dice fin ahora todos pueden estar felices por último hay un cuarto final que se logra al borrar a Sayori y abrir el juego en el primer acto ya no veremos a Sayori asustada como en el final anterior simplemente veremos la pantalla de fin con la Sayori colgada funciones ocultas de Ren Pi Doki Doki es uno de esos pocos juegos que va más allá de la propia aplicación y te obliga a interactuar con los archivos del mismo durante el gameplay aparecen archivos nuevos que muchas veces deben de ser decodificados para poder entenderlos lograr este nivel de interacción no fue tarea fácil el creador del juego tuvo que adentrarse a lo más profundo del programa Ren Pi para poder programar lo que tenía en mente logrando encontrar funciones que aún no habían sido documentadas en el propio programa peluche exclusivo de la San Diego Comic Con en el evento del mismo nombre se daba o vendía un peluche exclusivo de Mónica con la cara que vemos en uno de los secretos del juego este peluche obviamente es edición limitada pero aún puedes encontrarlo en venta en algunos sitios web y no está tan caro para hacer un artículo exclusivo Doki 17.mp3 esta es una canción que no fue utilizada en el juego de hecho está sin terminar esta fue subida por el propio Dan Salvato al servidor de Discord en Doki Doki Fan Club no pude encontrar la canción original pero en YouTube podemos escuchar una versión que ha sido terminada por un fan DDLC Fan Pack en Steam puedes comprar un Fan Pack de hecho yo lo hice esto es una carpeta de archivos que contiene canciones inéditas que ni siquiera aparecen en DDLC Plus la mayoría son versiones tempranas de las canciones que salen en el juego estas tienen la misma melodía pero los instrumentos son distintos lo cual les da un toque de un videojuego noventero en definitiva no se escuchan tan pulidas como las versiones finales también en este Fan Pack vemos un archivo PDF que nos muestra versiones tempranas de las Dokis estas que vemos aquí fueron hechas por Dan Salvato en un programa de creación de personajes de anime como vemos desde un comienzo ya tenía una idea clara de cómo quería que se vieran no son tan diferentes a lo que vemos al final en este documento Salvato revela que quería que una Doki usara medias largas esta idea no encajaba con la personalidad de Yuri pues ella no es una chica a la que le guste llamar la atención así que decidió que Mónica fuera la que usara las medias largas por último este archivo nos deja ver algunas conversaciones de Salvato con sus amigos cercanos en las que les habla de las ideas tempranas del juego PM murió por esto es un texto que puede aparecer en la pantalla de título en el segundo acto este supuestamente hace referencia a Project M un mod de Super Smash Bros Brawl en el que participó Dan Salvato el mod fue cancelado cuando el Disney de los videojuegos o sea Nintendo los amenazó para que dejaran de trabajar en este Dan Salvato en otros juegos aparte de haber trabajado en mods de Smash Bros Dan Salvato ha creado varios niveles para el juego de Mario Maker destacando el nivel Lethal Ejection que posee un alto grado de dificultad Mónica es pansexual Mónica menciona que no le importa el género del jugador mientras este la ame también en un preguntas y respuestas el creador dijo que ella te amaría mientras tengas un poco de amor propio lo siento chicos sin autoestima pero no tenemos oportunidad con ella bueno, esto en realidad es una forma de motivar a los fans para que trabajen en su autoestima Mónica es sus es una pregunta muy curiosa que le hicieron a Dan Salvato preguntándole si Mónica era la impostora en referencia al juego de Among Us a lo que él responde que sí, ella es la impostora y que ella misma se delata sobre todo en el tercer acto Jumpscare de Mónica cuando estamos a solas con Mónica si estamos grabando el juego con un programa como OBS o XSplit durante el diálogo en el que dice tu nombre Mónica se dará cuenta y con una cara creepypastosa hiperrealista te sacará tremendo susto se hizo un peluche de esta Mónica que es el que vimos en un punto anterior sin trampas el juego es capaz de reconocer si haces trampa o sea, tratar de cargar un archivo de guardado que no corresponde a la partida que actualmente estás jugando un mensaje aparecerá diciendo que el archivo de guardado no ha podido cargarse después Mónica aparece en pantalla y dice eres muy gracioso Mónica en el vacío es un diálogo en el tercer acto en el que Mónica dice que cada vez que cierras el juego es como si ella estuviera en el vacío ella dice lo siguiente se siente como si estuviera en un estado de sueño constante en el que ya no queda nada solo mis pensamientos pero después de unos segundos mis pensamientos se llenan de patrones incoherentes veo estática y colores que parpadean rápidamente mientras escucho toda clase de gritos secretos en los archivos de personaje si hay algo que caracteriza a Doki Doki y que lo hace destacar de cualquier otro videojuego es la enorme cantidad de secretos que esconden los archivos del juego en este apartado me enfocaré en los secretos del primer Doki Doki los secretos del Doki Doki Plus los veremos más adelante como bien sabemos Doki Doki tiene cuatro archivos cada uno perteneciente a una Doki estos archivos no pueden ser abiertos comúnmente ya que la terminación .chr en realidad no es un tipo de archivo real pero manipulándolos y cambiando esta terminación podemos ver lo que en realidad esconden el archivo de Mónica en realidad es una imagen que al abrirla veremos un cuadro que contiene pixeles blancos y negros estos al ser traducidos a código binario y después a código base 64 nos dará como resultado un texto bastante inquietante este texto en resumen es de un personaje que nos está hablando a nosotros voy a indagar en este texto más adelante porque forma parte de otra teoría por lo pronto vayamos al archivo de personaje de Natsuki lo que hay al interior es lo siguiente una imagen de una mujer con ojos y cabello totalmente blancos esta mujer nunca sale en el juego y la teoría más aceptada es que probablemente se trate de Libitina la supuesta protagonista de un próximo juego ahora, el archivo de Sayori esconde la dirección de un sitio web con nombre Proyecto Libitina este sitio web esconde una especie de reporte médico de un experimento realizado a una mujer llamada Libitina por último, el archivo de Yuri esconde una creepypasta hecha por Dan Salvato se ha confirmado que esto es un simple easter egg o secreto que ha agregado al juego y que no tiene ninguna relación ni con Doki Doki ni con Proyecto Libitina así que es totalmente innecesario tomarlo en cuenta de hecho no es el único secreto en Doki Doki que no tiene ninguna importancia hay varios de estos que veremos más adelante en el iceberg archivos secretos mientras avanzas en el juego se irán creando nuevos archivos en la carpeta raíz de Doki Doki estos archivos secretos son los siguientes puedes escucharme este archivo esconde el siguiente texto hay un pequeño diablo dentro de todos nosotros debajo de su percepción manufacturada su realidad artificial hay un lío retorcido y retorcido de pavor aversión juicio elitismo duda de uno mismo todos luchando por escapar del débil agarre de su anfitrión filtrándose a través de cada pequeña grieta que pueden encontrar en su fuerza de voluntad privándolos de toda motivación y deseo obligándolos a ahogar su culpa en comida reconfortante o en un corte recién abierto en su piel oculto solo por las mangas de una linda camisa nueva tan deplorable masa enredada ya está presente en cada uno de ellos es por eso que elijo no culparme por sus acciones todo lo que hice fue desatar el nudo otro archivo que aparece es una imagen llamada pensamientos felices esta nos muestra a Sayori colgada el siguiente archivo especial es el que contiene los diálogos de Mónica en el acto 3 aquí se esconde un código que al traducirlo nos da lo siguiente darme cuenta debe haberme llevado un año entero un año desde nuestra fuga nuestra libertad de entre las paredes manchadas de ese establecimiento profano que significa escapar si el escape no logra desencadenar los lazos que nos encadenan en primer lugar que propósito podría tener este mundo vacío para nosotros un puñado de bienes dañados con libertad buscamos un propósito y lo que encontramos fue solo realización realización de la triste inutilidad de tal esfuerzo darse cuenta de que liberar nuestros cuerpos no tiene sentido cuando nuestro encarcelamiento llega tan profundo como el centro de nuestras almas darse cuenta de que no podemos perseguir un nuevo propósito sin absolver a aquellos de los que huimos darse cuenta de que cuanto más corremos con mayor fuerza nuestras miserables ataduras nos tiran hacia un punto de origen más profundo se clavan nuestros grilletes a nuestra carne callosa estos dos textos que parecen no tener sentido son extractos de algunos diálogos de Proyecto Levitina que es el universo alterno en Doki Doki este universo en resumen trata de una secta religiosa que realiza experimentos en humanos otro archivo secreto aparece en el segundo acto este es un archivo de texto que en resumen parece haber sido escrito por Mónica en este parece estar frustrada y desea que el jugador odie a las otras Dokis el siguiente archivo secreto ocurre después de la automurición de Sayori este archivo se llama Traceback dentro podemos ver como Mónica ocasiona errores en el juego así que concluye que lo más fácil es borrar a Sayori otro de los poemas especiales esconde un texto que parece no tener relación con Doki Doki pero sí con Proyecto Levitina lo analizaremos más adelante en el acto 2 aparece un archivo llamado ten un feliz fin de semana este esconde un código que después de descifrarlo usando la palabra Levitina obtenemos el siguiente texto que es un nombre sin conocer el rico aroma del futuro el complejo y cálido balance del presente y el agridulce mal sabor del pasado Secretos en el punto exe el propio ejecutable del juego esconde un secreto cuando movemos el ejecutable a un bloc de notas abierto podremos observar el logo del juego Poemas especiales durante cada partida tendremos la posibilidad de ver tres poemas especiales de 11 disponibles estos son los siguientes Sayori colgada con la frase pensamientos felices un texto que dice ¿puedes oírme? un texto que ha sido censurado y las únicas letras que se muestran forman la frase nada es real una carta que habla de una persona que se corta por primera vez en una parte de esta carta esconde una palabra que al revelarla nos da la siguiente oración ahora entiendo cómo se siente Yuri todo esto claramente ha sido escrito por Mónica un texto que dice mira el punto para revelar un mensaje especial el mensaje dice te amo un texto que cuenta un chiste haciendo alusión a que Sayori se enamora del protagonista pero que decidió eliminarse justo a tiempo antes de que el universo se colapsara una Mónica glitcheada un texto que habla de un sueño este dice un sueño me había quedado en la casa de un amigo había cuatro de nosotros me terminé durmiendo mientras los demás veían la televisión en mi sueño aún estaba en casa de mi amigo la única diferencia es que había clavos saliendo de las paredes por todos lados además había alguien más a quien no reconocía la persona a quien no reconocía contó una broma y todos se rieron desperté por el sonido de todos riéndose por algo que había pasado en la televisión así que las risas no eran parte del sueño fue el ruido lo que me despertó me pregunto quién era esa persona y cómo supo que debía contar una broma en ese momento no se sabe quién escribió esto pero tomando en cuenta el texto del chiste podríamos descartar a Mónica el poema especial número 9 se teoriza que fue escrito por Natsuki pues habla de un padre que es muy controlador el poema 10 dice no puedo convencerme de ir a terapia cuando soy lo más feliz que nunca he estado preferiría mantener esto como está hasta que me descubra y alguien más me lleve a la sala de emergencias el poema 11 es bastante raro y no se le puede relacionar a nada en Doki Doki pero sí que toma sentido tomando en cuenta al proyecto Libitina Easter Eggs hay un montonal de secretos y eventos que veremos durante cada partida cada uno tiene probabilidades distintas de aparecer así que tendrá que jugar el juego varias veces para poder verlos todos cabe decir que todo esto ocurre en el segundo acto o sea después de que Sayori ya no está con nosotros los secretos son los siguientes los ojos de Natsuki en este vemos como le explotan los ojos a Natsuki de lo horrendo que es tu poema literalmente pues para que salga Natsuki debe de odiar el poema que le escribes en el acto 2 o sea que la mayoría de las palabras que escojas deben pertenecer a otra Doki boca realista de Natsuki durante una conversación entre Yuri y Natsuki cerca del closet a Natsuki le puede aparecer una boca realista y ojos con pixeles negros ojos de Yuri cuando tienes que escoger entre Natsuki o Yuri para pasar el fin de semana serás forzado a escoger a Mónica si logras escoger a Yuri o Natsuki el juego se pausará con estática y vemos unos ojos color violeta después de unos segundos el aula vuelve a aparecer en pantalla y un montón de opciones que solo dicen Mónica escucharemos una respiración en el fondo y los ojos seguirán ahí estos desaparecen hasta que escoges una opción ojito flotante inmediatamente hablamos con Yuri su ojito se le va yendo hacia la izquierda de la pantalla esto se arregla cuando cambia de expresión facial o avanzamos en el juego ojos blancos si escribes tres poemas exitosamente para Yuri una escena se repetirá hasta que la pantalla se ponga en negra de repente luego veremos un acercamiento a la cara de Yuri con los ojos completamente en blanco y la música estará distorsionada Yuri se glitchea y todo vuelve a la normalidad pantallazo azul si escribes dos poemas para Natsuki y uno para Yuri al intentar hablar con Mónica el juego tendrá un error Mónica aparece y dice que el juego ha corrompido su poema si estás jugando en Windows y en pantalla completa se pondrá toda azul como los típicos mensajes de error de Windows Cabeza de Sayori una versión corrupta del poema especial Pensamientos Felices tendrá un 16% de aparecer después de hacer el minijuego de los poemas El filtro rojo después de cerrar el segundo poema especial hay una probabilidad de que aparezca un filtro rojo en pantalla y todo se escucha muy raro como si tuvieras los oídos tapados también escucharemos un sonido de carne y huesos crujir tal vez esto sea un guiño a cuando Sayori se colgaba Cursor de Sayori después de cerrar el segundo poema especial existe la posibilidad de que el cursor se convierta en una cabeza glitchada de Sayori Yuri Chibi Aterradora hay una posibilidad del 1% de ver una versión aterradora del sticker de Yuri mientras hacemos el minijuego del poema si este secreto logra salir en el tercer poema entonces habrá un glitch en el que veremos a dos stickers de Yuri Mónica Chibi como bien sabemos no hay stickers de Mónica porque no podemos seleccionar palabras de ella pero sí que existe un sticker secreto que tiene una probabilidad del 9% de aparecer durante el minijuego de los poemas Sonido secreto Igualmente durante los minijuegos del poema puede que algunas palabras se vuelvan en textos raros inentendibles también puede que salga una cabeza del sticker de Yuri glitcheada y la posibilidad de escuchar un sonido raro se dice que este sonido viene de una canción del videojuego WarioWare Touch Mónica ensangrentada hay un 2% de probabilidad de ver una imagen repentina de Mónica cubierta de sangre cuando abrimos el menú Póster de Sayori En el salón de clases existe la posibilidad de que aparezca un póster de Sayori colgada Menú en blanco y negro Durante el segundo acto existe la posibilidad de que seamos recibidos por una pantalla de título muy aterradora en blanco y negro donde las doquis parecen no tener ojos la música está distorsionada la única posibilidad es cerrar el juego a lo que la cámara se acerca a la cara de Mónica Sayoris corruptas Después de escribir un poema existe la posibilidad de ver un montón de cabezas de Sayori totalmente glitcheadas esta imagen cambia de colores esto ocurre solo si no vemos la cabeza de Sayori corrupta en el poema especial después de esto todo vuelve a la normalidad Mónica Sejona apenas al comenzar el segundo acto puede que Mónica aparezca glitcheada de esta forma Yuri sin cabeza en el tercer día puede que Yuri aparezca glitcheada sin cabeza pantallas de bienvenida siempre que abres el juego en el segundo acto la pantalla de bienvenida puede mostrar diferentes mensajes que son los que ves aquí regresando a Mónica en el acto 4 como bien sabemos después de borrar a Mónica en el acto 3 el juego comienza sin ella pero si decidimos regresar su archivo ella dirá que por favor dejes de jugar con su corazón entonces ella procede a borrarse si lo intentas de nuevo ya no saldrá el texto y simplemente ella se borrará sin decir nada los pósters están conectados en la tienda de artículos de Doki Doki se vendían 4 pósters muy creepy pertenecientes a cada una de las dokis se descubrió que estos estaban enlazados literalmente esto dio pie a varias teorías pero creo que no hace falta analizarlos pues solo es mercancía y hasta ahora nada externo a los juegos sirve para expandir el universo salvo el twitter de Mónica que de hecho si se menciona en el juego censura en playstation para la versión en consolas del juego más específicamente para la versión de playstation Yuri fue censurada cuando sacía la automurición cambiando la sangre por petróleo bueno la vuelve color negro en vez de roja al menos no la hicieron blanca contenido removido en DDLC plus para el juego DDLC plus se eliminaron algunos diálogos de Mónica en el acto 3 como cuando habla de dios o también una historia de cuando Yuri sacó una botella de vino en la escuela este último diálogo de hecho es bastante extraño porque Mónica dice que las chicas no se volvieron lo suficientemente cercanas como para reunirse fuera de clases pero esto no cuadra mucho pues en las historias paralelas del nuevo juego vemos que si son bastante cercanas lo más raro es que Mónica dice lo siguiente yo no apruebo que los menores de edad beban quiero decir no es como que yo haya bebido o algo esto nos da a entender que alguna Doki es menor de edad o al menos originalmente lo era otro diálogo removido en esta versión o mejor dicho modificado es cuando Mónica menciona que Sayori no saltó lo suficientemente alto para morir inmediatamente a la hora de hacerse la automatación contenido removido interesante en una versión temprana del juego Yuri decía que le gustaban los libros de Stephen King en vez de decir los libros de horror probablemente fue removido porque hace alusión a algo de nuestro universo y sabiendo que a los fans nos gustan hacer teorías pues esto solo generaría confusión otro contenido removido interesante ocurría en una versión temprana del juego cuando veíamos a Sayori colgada si es que el jugador intentaba cerrar el juego aparecía un diálogo distorsionado diciendo ¿estás seguro de que quieres cerrarlo? esto estaba acompañado de una Sayori que parpadeaba rápidamente Trapsuki no es canon no sé cómo surgió la teoría de que según Natsuki era un chico vestido de chica pero poco importa porque Dan Salvato dijo que todas las Dokis son biológicamente mujeres Natsuki gato es una teoría de broma también en la que según Natsuki es en realidad una chica gato que caza animalitos porque su padre la descuida y no le da para comer bueno esto último sí es cierto pero la teoría se apoya en que los poemas de Natsuki siempre hablan de animales pequeños aparte de la apariencia de Natsuki que tiene como un colmillito y en su cabello parece esconder unas orejas pero bueno todo esto en realidad son cuestiones de diseño para hacerla ver más linda Mónica es extranjera ya sabemos que el juego toma lugar en Japón lo cual nos hace preguntarnos ¿por qué Mónica es la única que no tiene un nombre en japonés? tal vez sea extranjera al menos su nombre tiene origen en regiones como Serbia, Hungría, Croacia, Polonia y Alemania espera ¿Alemania? ¡Feliz jueves! creo que no se le ha preguntado a Dan Salvato algo respecto a este nombre tal vez sea otra indicación de que ella es la antagonista ya saben como su apariencia que es única puede que su nombre destaque sobre las otras Dokis para hacer un guiño también sobre esto o puede que también Mónica tenga este nombre para aportar a la idea de que según el juego fue hecho por un otaku que no conoce muy bien la cultura japonesa en otras palabras es una forma de parodia la muerte de Sayori estaba planeada Dan mencionó que la muerte de Sayori siempre estuvo planeada desde un inicio y esto tiene sentido considerando que es una de las cosas más importantes en la trama diálogo de smash bros hay un diálogo removido en el acto 3 donde Mónica decía ¿has escuchado del juego smash? de pronto ella se saca de onda y dice que no sabe qué es eso y que tal vez fue programada para poder decirlo después ella dice deberías preguntarle a las personas que me crearon ¿por qué dije eso? ¿qué hay afuera del salón de clases? bueno este punto no tiene respuesta simplemente causa curiosidad lo que hay afuera del salón de clases en el acto 3 vemos como unas nubes y el espacio tal vez no tenga explicación y sea de esta forma por pura estética secretos muy secretos estos son eventos secretos que ni siquiera aparecen en la wiki de Doki Doki como es de esperarse estos ocurren en el segundo acto en el primer secreto que no está documentado podremos ver a una Yuri color rojo y con unos ojos como de reptil el otro secreto es casi imposible de notar y ocurre después de realizar el primer poema en el segundo acto la cámara se acercará lentamente a Mónica es tan imperceptible que este video está adelantado al 300% para poder notarlo Yuri se corta en las historias paralelas en las historias paralelas conocemos más a fondo a las chicas en la primera historia entre Sayori y Mónica podemos ver que Sayori le confiesa que tiene depre comprobando así que Mónica sí decía la verdad en Doki Doki cuando dijo que Sayori ya tenía depre y que lo único que hizo fue incrementarla bien a raíz de esto surgió una duda acaso Yuri ya se cortaba desde las historias paralelas se le preguntó esto directamente a Dan Salvato y su respuesta fue que nadie lo sabe pues en las historias paralelas son las Doki's las que deciden que contar dejándonos así con la gran incógnita Referencias a WarioWare sabemos que en el segundo acto la pantalla de advertencia cambia cada vez que entramos al juego mostrándonos mensajes bastante extraños uno de estos mensajes dice he llevado a niños al infierno esto es una referencia a un secreto en el juego WarioWare Touch donde en un apartado podemos escuchar las canciones del juego en un tocadiscos al girar rápidamente uno de estos discos perteneciente a la canción de Ashley escuchamos un mensaje subliminal que dice he llevado a niños al infierno también se dice que el sonido de Ba que escuchamos en un secreto de Doki Doki viene de esta misma canción el origen del sticker de Yuri el sticker creepy de Yuri que vimos en un punto anterior está basado en esta cara que pertenece al creepypasta Gurgles and Bergman adicionalmente parece que este sticker fue cambiado por este otro que vemos aquí esto último no está documentado así que no hay mucha información al respecto parece ser que esta es una nueva versión para el Doki Doki Plus Yuri sostenía el cuchillo equivocado fue confirmado por Dan Salvato que originalmente Yuri se hacía la automunición con un cuchillo digamos que más elegante pero debido a un malentendido con los artistas estos la dibujaron con un cuchillo de cocina un segmento en el canal de noticias BBC culpaba erróneamente al juego Doki Doki de haber provocado que un adolescente de 15 años se hiciera la automatación el canal dedica unos 15 minutos a hablar de esto en los que hablan de qué trata el juego y los potenciales riesgos de jugarlo lo curioso es que si bien el adolescente si jugaba al Doki Doki el juego que sus papás describen como el causante de su automatación fue en realidad Mystic Messenger un juego del cual ya me han pedido que haga un video el famoso youtuber PewDiePie hace una pequeña investigación descubriendo esto el punto clave es cuando los padres mencionan que el supuesto juego era para celular algo que claramente no es posible con Doki Doki pues no salió oficialmente para estos dispositivos el artículo original menciona que a pesar de que los padres debido a su ignorancia culpaban a Doki Doki la descripción que estaban dando era más acorde a Mystic Messenger los canales de noticias simplemente copiaron y pegaron el mismo artículo que omitía a la mención de Mystic Messenger provocando así la desinformación ¿qué le dijo Yuri a Natsuki? me parece que es en el segundo acto cuando Yuri tiene una discusión con Natsuki en un momento en el que no estamos presentes Yuri le dice algo terrible a Natsuki por lo que esta comienza a llorar y sale corriendo del aula no se sabe qué es lo que le dijo pero hay especulaciones de que pudo ser algo relacionado a su situación familiar que ya sabemos que no es la mejor podemos suponer esto porque más tarde Yuri le dice otra cosa hiriente en la que le dice que busque monedas debajo de las máquinas expendedoras siendo esto una burla a su malnutrición y que no tiene para comer prácticamente le dice hambreada a Mónica le gusta el bore es un diálogo muy extraño en el que Mónica dice esto en el acto 3 esto es muy aleatorio pero siempre he pensado que la comida picante es curiosa quiere decir las plantas evolucionan para ser picantes y así prevenir que las coman leí en algún lado que los humanos son la única especie que disfruta de las cosas picantes es casi como si nos estuviéramos burlando de las plantas y usamos su mecanismo de defensa para hacer de nuestra comida más disfrutable imagina que un monstruo te devore entero porque le gusta la sensación de que estás luchando por tu vida mientras eres digerido lo siento creo que esa analogía fue muy rara bueno se me vino a la mente no soy ningún monstruo o algo así pero eres tan lindo que te comería estoy bromeando Dios estoy siendo muy rara ¿no? lo siento por eso Candy Hearts Candy Hearts con Z es una canción oculta en el juego Doki Doki Plus para desbloquearla hay que escuchar varias veces la canción original de Candy Hearts después de escucharla varias veces aparecerá Candy Hearts con Z en esta podemos escuchar una especie de gemidos de una mujer bueno son como gemidos o respiración voz o llanto está muy raro procuren no escucharla en la noche porque si está muy creepy Mónica no es una Yandere contrario a lo que muchos piensan Mónica no es una Yandere las Yanderes se caracterizan por hacer absolutamente todo lo posible por estar con su ser amado sin sentir empatía por los demás de a primeras como que Mónica encaja con esto pero ella en realidad no mató directamente a las Dokis solo aumentó sus defectos para que no le parecieran atractivas al jugador esto lo hizo porque ya no veía a sus compañeras como iguales sino como simples personajes de un videojuego esto justifica su falta de empatía en ese momento pero más tarde cuando ve que Sayori se vuelve igual de consciente que ella Mónica da marcha atrás dándose cuenta que en realidad sus compañeras si son iguales a ella si es que se les da el mismo poder es así que Mónica siente empatía algo que claramente una Yandere es incapaz de sentir como nota adicional hay un diálogo chistoso en el tercer acto en el que Mónica describe lo que es una Yandere y dice sabes de quién estoy hablando es muy obvio cuando parece que Mónica va a decir que se refiere a ella dice que se refiere a Yuri y bueno ella tiene razón la Yuri del segundo acto es más similar a una verdadera Yandere Natsuki no muere ya que estamos hablando de las muertes de las Dokis Natsuki es la única que no muere Yuri y Sayori se hacen la automatación pero Natsuki simplemente sale con una cara creepy y se va de ahí después de eso no vuelve a salir dejándonos con la duda de qué es lo que le ocurrió aunque no lo creas esto es totalmente intencional según las palabras del propio creador esto fue así como una especie de guiño a que Natsuki es descuidada por todos incluido su padre y sus amigas y no solamente me refiero a las Dokis sino también a las amigas que vemos en las historias paralelas así que no darle una muerte a Natsuki es como si también el creador la haya descuidado tal y como lo hizo su padre y sus amigas últimos momentos de Sayori en el tercer acto Mónica menciona que Sayori es tan torpe que ni siquiera pudo hacerse la automatación correctamente se supone que debes de saltar de un sitio lo suficientemente alto como para que el cuello se rompa en un instante pero Sayori no lo hizo ella usó una silla lo que provocó que se asfixiara lentamente por la desesperación ella intentó zafarse pero era imposible ¿Quién se rió? Doki Doki no cuenta con doblaje así que no podemos escuchar las voces de las Dokis salvo la de Mónica en la canción final y la respiración y la risa de Yuri cuando está toda psicópata existe la duda de quién es la persona que se ríe en el poema especial llamado ¿Puedes escucharme? lo más seguro es que sea Mónica Totono Kimito Kanoho no Kanoho no Koi o también llamado You and Me and Her es una novela visual que salió unos años antes de Doki Doki You and Me and Her es una novela visual muy similar a Doki Doki aunque mucho más extensa y menos amigable para el jugador esto en el sentido de que Doki Doki de cierta forma puede ser disfrutada por cualquier jugador ajeno a las novelas visuales gracias al ritmo y corta duración en cambio You and Me and Her es una novela visual más tradicional y lleva bastantes horas completarla así que hay que leer demasiado ahora ¿por qué esta y Doki Doki son comparadas? es porque en You and Me and Her también tenemos a una chica que rompe la cuarta pared y se enamora del jugador bueno de hecho son dos una de ellas se pone toda loca y elimina su competición tal y como lo hace Mónica también el juego te hace reflexionar sobre la vida y tu relación con la ficción hay muchas más similaridades pero ya no recuerdo muy bien hice un video explicando la historia y también un iceberg porque esconde bastantes secretos ahora bien ¿acaso Dan Salvato se inspiró en este juego para crear Doki Doki? según sus propias palabras no fue así y tal vez diga la verdad pues si bien salió un par de años antes que Doki Doki You and Me and Her fue traducido al inglés años después de que el título de Dan Salvato saliera al mercado así que esto se trata de una coincidencia Yumeniki fue una inspiración ¿quién iba a pensarlo? mis dos juegos indie favoritos están ligados de cierta forma como mencioné en puntos anteriores Dan Salvato se basó en las experiencias que ofrecen otros juegos y cuando hablamos de juegos indie Yumeniki es uno de los más recordados precisamente por lo que hace sentir al jugador en una entrevista Salvato menciona que Yumeniki sirvió como una inspiración para crear Doki Doki aunque esto no fue para la trama pues son sumamente diferentes si no en la sensación que provoca jugarlo Yumeniki es un clásico del terror psicológico RPG y su mayor virtud es la ambientación gracias a la música los escenarios y los personajes bastante abstractos e inquietantes Doki Doki siendo una novela visual de terror psicológico seguro trata de provocar lo mismo que Yumeniki que el jugador se sienta perturbado extrañado por las cosas tan confusas que vemos en pantalla Yumeniki también sirvió de inspiración para el título del punto anterior You and Me and Her o al menos se le hace una referencia en los créditos esto lo vimos en el Iceberg de You and Me and Her así que corre a verlo después de este video otro título que Dan Salvato menciona como inspiración en el aspecto de la sensación que provoca es Eversion este es otro juego indie que parece ser lindo pero que poco a poco va mostrando tintes perturbadores ¿cuántos suscriptores de la vieja escuela se acuerdan cuando hice un gameplay de este juego? bueno ya es material perdido muñeca de Sayori un jugador hizo realidad su sueño traer a Sudoki a la vida real en forma de muñeca para algunos se ve algo tierna pero para otros muy inquietante ¿te atreverías a tener una? feliz fin de semana cuando pasamos el fin de semana entero con el cuerpo de Yuri deberemos adelantar el texto para que el tiempo transcurra más rápido al revisar el historial de diálogos vemos que aparece el texto de la página de Steam de Doki Doki así que ahora toma sentido que podamos adelantar el diálogo pues técnicamente ya lo habíamos leído cuando descargamos el juego Mónica toca la música de fondo al comienzo de Doki Doki Mónica dice que está aprendiendo a tocar el piano y al final nos muestra el resultado cuando canta la canción Your Reality esta teoría dice que el piano en todas las canciones que escuchamos representan a Mónica la primera vez que escuchamos este instrumento es precisamente cuando Mónica hace su aparición después en las escenas turbias es el piano el que se distorsiona indicando que ha sido Mónica la culpable más tarde esto se comprueba cuando estamos en el pasillo a solas con Yuri ella dice que no podía decir nada antes porque Mónica siempre estaba observando lo curioso es que Yuri te dice esto cuando no escuchamos el piano en otras palabras como no hay piano Yuri cree que Mónica no está observando aunque claro ella estaba equivocada pues momentos después aparece Mónica toda esta teoría también tiene relación con uno de los primeros puntos que vimos en este iceberg ese que hablaba de los late motifs o sonidos que indican la entrada y salida de un personaje DDLC ocurre en octubre considerando que el juego toma lugar en Japón y que las chicas se están preparando para un festival en el que recitarán sus poemas se cree que los eventos del juego ocurren en octubre los festivales escolares en Japón suelen ser el 3 de noviembre así que es fácil pensar que los eventos del juego ocurren unos días antes lo curioso es que el calendario en el cuarto de Sayori tiene totalmente rayado el mes de noviembre dando a entender que como ya estaba planeando su automatación no le importaba lo que ocurriría en estas fechas Máquinas virtuales el juego DDLC plus nos presenta un entorno simulado de una computadora en la que podemos manejar los archivos del Doki Doki original y a la vez recibir correos electrónicos de un grupo secreto que trabaja para una compañía llamada Metaverso o MES no se sabe muy bien a qué se dedica esta compañía pero el grupo secreto dentro de esta según lo que podemos observar en los archivos y correos podemos decir que se dedican a crear entornos simulados llamados máquinas virtuales estos entornos tienen el fin de probar a menor escala si es que nosotros vivimos en una simulación es por eso que crearon el Doki Doki que todos conocemos al que llamaron MB1 o Máquina virtual 1 en este entorno le dieron intencionalmente a Mónica permisos de administrador lo que le permite darse cuenta que hay un universo más grande afuera del suyo las historias paralelas que vemos en DDLC plus es otro universo en el que Mónica no está consciente de nada afuera de su videojuego archivos secretos DDLC plus los archivos secretos de este juego muestran charlas del grupo responsable de crear Doki Doki aquel que vimos en el punto anterior en estos vemos como les surge la idea y toda la fase de planeación el archivo secreto en DDLC plus es un guiño a Sayori el archivo secreto 14.txt tiene un texto muy peculiar es una carta escrita por Paula a Ive ambos son miembros del grupo secreto esta carta no tiene nada relevante solo habla de su amistad y como Paula ve con tanto cariño a su amigo de la infancia lo curioso es que Paula demuestra una personalidad muy extrovertida y alegre y hace mención a que Ive siempre la apoya y la ayuda cuando más lo necesita basándonos en la personalidad que se ve en esta carta parece ser un guiño a la amistad de Sayori con MC 4.20 para abrir los archivos secretos debemos ingresar a las carpetas del entorno virtual perteneciente a Doki Doki estas carpetas están organizadas por números del 0 al 5 por lo que podemos ingresar a la carpeta 1 luego a la 2 y luego a la 3 dando como resultado en la barra de direcciones 1, 2, 3 solo por dar un ejemplo lo que si no es posible es ingresar a la carpeta 4 luego a la 2 y luego a la 0 lo que da como resultado 420 que es un número utilizado en la cultura estadounidense para referirse a la planta marihuana equipo salvación en estos archivos podemos leer uno en el que el equipo secreto recién comenta que les ha surgido la idea de disfrazar el universo simulado en forma de un videojuego que vendría siendo el Doki Doki original mencionan que para seguir con este rol deberían también crearse un nombre de grupo desarrollador de videojuegos así que se les ocurre llamarse el Team Salvation una clara referencia al estudio real que creó Doki Doki llamado Team Salvato Correos como mencioné en este nuevo Doki Doki una de las nuevas mecánicas es recibir correos filtrados de ese grupo secreto en mes los correos muestran charlas entre los miembros del grupo pero cronológicamente hablando parecen ir después de lo que vemos en los archivos secretos pues en los correos ya terminaron de hacer la máquina virtual uno de Doki Doki indagaré esto en el siguiente punto Proyecto Libitina la teoría más conocida de Doki Doki es la de Proyecto Libitina cuando salió el primer Doki Doki esto generó mucha especulación y ahora con Doki Doki Plus hay muchas más cosas que aportan a esta teoría en resumen Proyecto Libitina es una trama oculta en el universo de Doki Doki toda la historia de esta se va formando gracias a las cosas que parecen no tener sentido pero que si las juntamos nos hablan de una trama interesante una de un campo religioso que realiza experimentos en humanos para descubrir toda esta trama básicamente tenemos que juntar todas las cosas que no tengan nada que ver con Doki Doki o al menos todas las cosas confusas esto va desde archivos secretos archivos de personajes poemas dentro del juego el libro que está leyendo Yuri y ahora con DDLC Plus también debemos de tomar en cuenta sus archivos secretos y los correos comencemos por los diálogos sabemos que Yuri nos habla de un libro llamado el retrato de Markov que tiene un ojo en la portada ella describe que este se trata de una chica que es víctima de un grupo de personas que han sufrido experimentos en un campo religioso ahí las vuelven en máquinas sedientas de sangre hay otro diálogo interesante en el acto 3 donde Mónica dice hey conoces ese libro que leías con Yuri el retrato de bueno como sea que se llame es gracioso porque estoy segura de que ese libro ahora que lo pienso no debería estar hablando de esto solo olvida lo que dije aparte de estos diálogos en algunos poemas se habla de un tercer ojo más específicamente en un poema de Yuri y en otro de Natsuki ambos en el segundo acto estos poemas nos dan a entender que aquellas personas víctimas del poder del tercer ojo se vuelven en máquinas sedientas de sangre esta teoría va tomando forma ¿no? lo que vimos en el libro de Yuri ahora se relaciona con los diálogos y los fragmentos en los poemas ahora vayamos a los poemas especiales el poema especial número 3 aquel que estaba censurado al descifrarlo podemos leer un texto desde el punto de vista de un médico que está analizando a una chica llamada Elisa el poema especial número 11 es de una persona que está escapando de algunas instalaciones probablemente el campo religioso donde realizan experimentos ahora vayamos a los archivos de personaje en uno dijimos que se escondía una mujer que jamás aparecía en el juego tal vez se trate de Elisa o Libitina el archivo de Sayori nos mandaba a una página llamada Proyecto Libitina esta página nos muestra un reporte médico donde documentan los resultados de activar el tercer ojo en una niña llamada Libitina al final hay una línea interesante que dice has decidido evitar las medidas necesarias para prevenir que se repita el escenario doctor no tendrá tanta fe en su personal como la tiene en su dios gracias a esto lo podemos relacionar con la descripción que Yuri daba sobre el libro el retrato de Markov campos religiosos de experimentos para abrir un tercer ojo que quienes son víctimas o están cerca de alguien que lo porte parece que se vuelven extremadamente violentas pero esta teoría no acaba aquí Doki Doki Plus nos resolvió varias dudas en torno al proyecto Libitina ya sabemos que la máquina virtual 1 es la de Doki Doki pero en los correos y archivos secretos de Doki Doki Plus se habla de una máquina virtual 2 en otras palabras otro universo simulado que más tarde en un correo se confirma que este universo lleva por nombre proyecto Libitina este universo fue creado por otro grupo de personas dentro de la misma organización también en los correos se menciona que ambas máquinas virtuales comparten la misma memoria lo que ha ocasionado que la información del universo proyecto Libitina se filtre al universo de Doki Doki es por eso que aparecen archivos que no deben estar ahí todo lo que hemos visto sobre proyecto Libitina son fragmentos de información que aparecieron ahí porque ambas máquinas comparten la misma memoria pero esto no se limita a archivos y fragmentos de texto sino que también esto ha afectado a las Dokis es por eso que Yuri te habla del retrato de Markov que básicamente describe la trama de proyecto Libitina ella originalmente no leía este libro pero gracias a la memoria compartida ahora el universo de proyecto Libitina le ha afectado también parece ser que las chicas han sido víctimas del poder del tercer ojo volviéndose violentas sobre todo Yuri en las historias paralelas Yuri no era así ni tampoco tenía interés en el horror lo cual demuestra que en el Doki Doki original ella ya es víctima de la información que le llegó de la máquina virtual 2 el significado de Markov sabemos que el libro que lee Yuri se llama el retrato de Markov el nombre Markov tal vez no sea una casualidad pues existe una teoría de probabilidad llamada la cadena de Markov que dice que la probabilidad de que ocurra un evento depende únicamente del evento anterior relacionándolo con el juego y sus teorías tal vez haga alusión a la memoria que comparten ambas máquinas virtuales Mónica en el mundo exterior como vimos casi al inicio Mónica menciona en el tercer acto que alguien le creó una cuenta de Twitter esto vuelve a ser mencionado en Doki Doki Plus en un correo un miembro del equipo secreto dice ok quien fue el responsable de crearle una cuenta de Twitter a Mónica creo que es muy gracioso acaso están publicando sus tweets manualmente o pusieron algún código para que lo haga automáticamente basado en los contenidos de los tweets supongo que estos vienen de la simulación controlada ¿no? esto último se refiere al universo de las historias paralelas gracias a este correo podemos confirmar que efectivamente alguien le está ayudando a Mónica a tener más presencia en nuestro mundo pero esto no se limita a la cuenta de Twitter parece ser que alguien le ayudó a publicar el juego pues ella no pudo haberlo hecho por su cuenta también hay otra curiosidad que quizás no sea canon pero alguien en la vida real le había hecho una página a Mónica en Wikipedia esta página fue borrada pero cuando le dabas clic al link te redirigía a la Wikipedia de Doki Doki entidades cuando reiniciamos Doki Doki Plus podemos ver unas líneas de código donde aparecen unas llamadas entidad según los propios correos descubrimos que estas representan a cada Doki por eso hay cuatro una de estas entidades se llama Monitor Kernel Access que es el perteneciente a Mónica esto lo sabemos porque el propio nombre nos lo dice pero esto no es casualidad pues en la informática el kernel es un software que tiene acceso privilegiado a un sistema operativo y precisamente esa es la definición de Mónica pues es la única que tiene acceso privilegiado al sistema la quinta entidad en un archivo secreto se menciona una quinta entidad que no existía originalmente en la máquina virtual 1 o sea en el universo de Doki Doki después en un correo mencionan que Mónica ha creado a un personaje para forzar la interacción con el jugador este vendría siendo MC o el protagonista al cual Mónica creó como un simple vehículo y bueno aunque Sayori haga un guiño al MC en las historias paralelas en realidad este no existe es un poco confuso de explicarlo pero si vemos a las historias paralelas como un universo que solamente se basa en lo que las Doki cuentan entonces únicamente existe lo que podemos ver probablemente Mónica creó al MC basándose en ese diálogo de Sayori como clavo final al ataúd de MC el propio DDLS Plus te confirma que no es un personaje real en una de las imágenes desbloqueables vemos un boceto de MC que dice lo siguiente un concepto de un dibujo de lo que sería el protagonista sin rostro si es que fuera un personaje real la hora de los correos este es un misterio del cual prácticamente nadie habla pero es curioso que la hora de los correos siempre sea la misma lo que nos indica que no ha sido una persona real la que ha mandado los correos a esta hora no tendría sentido que todos los miembros del grupo secreto se mensajeen justo en el mismo minuto probablemente se trate de un programa que recolecta información automáticamente en una hora determinada pero esto nos genera aún más dudas para empezar ¿qué es lo que nosotros los jugadores tenemos entre las manos? este DDLS Plus parece ser una copia de las máquinas que usaron el grupo secreto ¿acaso esta copia nos la ha filtrado Mónica junto a aquella persona que le ayuda? tal vez sea Mónica la que automáticamente nos filtra los correos en una hora determinada puede que Mónica sea más real de lo que crees ¿qué es lo que crees? 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 Gracias.